Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazador, ven y muévete otra vez. El Espíritu, avívanos, te haremos Dios. El Espíritu, avívanos, te haremos Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que ya estás, para darnos vida en el mar. Antón, ante nuestra adoración, asombroso eres, Señor, tu presencia llena. Antón, ante nuestra adoración, asombroso eres, Señor, tu presencia llena. Antón, ante nuestra adoración, asombroso eres, Señor, tu presencia llena. Antón, ante nuestra adoración, asombroso eres, Señor, tu presencia llena. Antón, ante nuestra adoración, asombroso eres, Señor, tu presencia llena. Antón, ante nuestra adoración, asombroso eres, Señor, tu presencia llena. Antón, ante nuestra adoración, asombroso eres, Señor, tu presencia llena. Espíritu, avívanos, Señor, cada corazón, oh Dios, aviva tu fuego en cada corazón, oh Dios, en cada vida, Señor, acuérdame tu Espíritu Santo, Señor, de Jesucristo. Te anhelamos, Señor, en nuestra vida, te anhelamos, Señor, en el corazón, te anhelamos, Señor, anhelamos tu presencia, Señor, si Jesucristo, si Espíritu Santo, te anhelamos, 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 Espíritu del Dios viviente, te anhelamos, en nuestra vida, Señor, si Jesucristo. Te anhelamos, Señor, si Jesucristo, te anhelamos, Espíritu Santo, te anhelamos, Espíritu Santo, te anhelamos, Espíritu Santo, te anhelamos, Señor, Espíritu Santo, te anhelamos, Espíritu Santo, te anhelamos, Espíritu Santo, te anhelamos, Espíritu Santo, te anhelamos, Espíritu Santo, 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 Espírit Muévete, Señor, que venga tu reino, ora a Dios, ora a Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor, que venga tu reino, ora a Dios, ora a Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor, que venga tu reino, ora a Dios, ora a Dios, Espíritu, amigados, te amemos, Dios. Jesús. Atravesando el valle del dolor, me he visto llorar, me he visto sufrir muchas veces. Muévete, Señor, que venga tu reino, ahora a Dios, que venga tu reino. Muévete, Señor, que venga tu reino, ahora a Dios, que venga tu reino. Muévete, Señor, que venga tu reino, ahora a Dios, que venga tu reino. Muévete, Señor, que venga tu reino, ahora a Dios, que venga tu reino. Muévete, Señor, que venga tu reino, ahora a Dios, que venga tu reino. Muévete, Señor, que venga tu reino, ahora a Dios, que venga tu reino. Muévete, Señor, que venga tu reino. Muévete, Señor, que venga tu reino. Muévete, Señor, que venga tu reino. I want to see you Open the eyes of my heart Lord Open the eyes of my heart I want to see you I want to see you I want to see you I want to lift it up Shining in the light of your glory Pour out your power and love And we cry Holy, holy, holy Holy, holy, holy Holy, holy, holy Santo, Santo, Santo Oh yeah Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero ver en ti